Donde estés, por siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidaros Necesito de ti Si me voy, donde vayas Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te llevo conmigo a donde quiera que vayas Necesito de ti Con este inmenso amor no te puedo pagar Solamente con mi vida y yo te la voy a dar Te llevo conmigo a donde quiera que vayas Necesito de ti Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy Y no hay que buscar más nada Te llevo conmigo a donde quiera que vayas Necesito de ti No, 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 no Pero no me dejes nunca, te lo pido vida mía Vida mía Te lo pido por favor No me dejes nunca Tú me sabes bien guiar, tú me sabes consolar Si la adversidad me topa Te lo pido por favor No me dejes nunca Conmigo te llevo no me dejes solo Sin ti mi corazón se derrumba El aplauso para usted, mi gente, muchas gracias Gracias